Gracias al apoyo de la comunidad se logró frenar un incendio ocurrido en el corregimiento arma de Aguadas. La unión hace la fuerza, repetía Alba Luz Jiménez Ospina, corregidora de arma, al hacer referencia a la solidaridad que tuvieron los habitantes para ayudar a controlar un incendio que dejó una casa consumida y dos afectadas. La conflagración ocurrió en la mañana del pasado jueves 22 de marzo en el sector Pantanillo y de inmediato los vecinos salieron con extintores y hasta ollas para evitar que el fuego se propagara. En la corregiduría tenemos mangueras, la empresa de agua también posee. La reacción fue rápida usando los hidrantes, mientras llegaban los bomberos de Aguadas la población queda a 45 minutos, no se sabe que generó la emergencia, una vivienda se quemó por completo y las otras les afectó la pared y parte del techo, explicó Jiménez Ospina. Ante la situación, actualmente se adelantan campañas para ayudar a los afectados, mientras que el municipio entregará los subsidios de arrendamiento.